Hola Tamara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Y cómo está toda esa pandemia en confinamiento? Bueno, hay unos que lo hemos aprovechado para releer, retomar unas cosas que teníamos atrasadas y bueno, usando las tecnologías para comunicarnos de esta manera, ¿no? Sí, ha sido, yo estoy ahora más ocupada en el tiempo de lo que estaba antes y tengo que ir a mi oficina a buscar la agenda física porque la agenda electrónica me juega atrasadas y me solape eventos y me hace olvidar algunos, es muy difícil. Sí, es una locura todo esto, pero bueno, esto también pasará. Mira, hay un temita espectacular que quiero conversar contigo, pero previamente me gustaría que para, digamos, entrar en un contexto ya de saber de que somos abogados y por dónde vamos a abordar esto, me gustaría que nos hicieras un recuento sobre tus antecedentes académicos y docentes y cuál es el área de investigación más reciente en la cual te has desarrollado. Sí, yo soy abogada, maestría en Derecho Comparado y doctora en Derecho Comercial de la Universidad de París, dos abogadas a caso inmaculado de la Universidad Católica. Soy profesora ya jubilada de la Universidad Católica con el tema del tráfico. Hace algunos años me jubilé, luego de treinta y pico de años de servicio. Y me quedé con la Universidad Central, donde sigo dando clases, y la Universidad Metropolitana. A nivel ahora solamente de pregrado, porque el tiempo no da para tantas cosas. Con la actividad docente combinada con la actividad política, a veces no es fácil. Mira, no es nada fácil y el ingrediente venezolano, adicionalmente con el ingrediente del COVID, menos ayuda a que el tiempo nos alcance, ¿no? Mira, el tema... Aunque he estado dando las clases por internet, he estado dando todas las clases por internet. Así que estamos cubriendo toda la materia de obligaciones en el caso de la central. Actualmente, entonces, estás dando obligaciones. Sí. Bueno, independientemente de que el punto de obligaciones es de eminente, digamos, naturaleza civil, quiero unirlo con un tema que es el central del que quiero investigar contigo. Porque a un gran amigo en común, que es César Pérez, le pregunté de que con quién podía hablar yo temas, digamos, con la profundidad y la rigurosidad que el derecho y el estudio, digamos, reclaman sobre una institución social y jurídica que es el matrimonio, y su, digamos, proyección a unos tiempos en los cuales se promueve la aceptación del matrimonio igualitario, que se ha llamado, uno lo llama matrimonio homosexual, otros igualitario, otros gay. Entonces, me gustaría tu apreciación con esa rigurosidad propia de quien ha estudiado, digamos, desde el punto de vista jurídico, de doctorado, es decir, que va más allá del conocimiento general y la opinión simple, la simple doxa de las personas. Ok, yo no sé por dónde comenzar, pero creo que sí. Bueno, voy a decir que la expresión que usan, matrimonio igualitario, estoy de acuerdo, de alguna forma, creo que es también más adecuada la que usan los franceses, matrimonio para todos. Siguiendo, pues, lo que está establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se dice, inclusive en el Pacto Interamericano de Derechos Humanos, le dice, todos tienen derecho al matrimonio, punto, todos, everyone, todo el mundo. Y entonces, el problema se plantea desde el punto de vista, desde dos ángulos, y lo voy a explicar desde dos ángulos. ¿En qué consistía, para qué servía la institución del matrimonio en el pasado, y para qué sirve hoy? En el pasado, era, en Roma, primero, la institución matrimonial era un sistema de cohesión, desde el punto de vista estructural, de la familia como estructura de producción. Y esa se perpetúa, esa visión se perpetúa en el tiempo, porque había necesidad de crear una cúspide de poder dentro de la estructura, que era el paterfamilias, en este caso, luego era el señor feudal, o el hombre, en líneas generales, y luego todas las demás personas que formaban parte de ese paraguas, que estaban por debajo de ese paraguas, que quedaban dominados por el elemento de poder, a los fines de realizar tareas productivas. Hay una película de los años 70, Padre Padrone, de hermano Olmi, un cineasta italiano, que relata muy bien este tema respecto a los niños. Como los niños eran simplemente elementos de producción, dentro del fondo, dentro del mecanismo de producción familiar. Entonces, era la familia como concepto de producción, como elemento, por eso es que en Roma era tan fácil el tema de la adopción y la anexión de personas al entorno familiar. ¿Qué es lo que viene sucediendo luego? Con la visión católica, que se empieza a incorporar a partir del segundo concilio, primer concilio de Trento, del 800 y tanto, y luego el segundo concilio de Trento, y luego a partir del siglo XIII, básicamente se agrega un elemento adicional. El matrimonio sirve para legitimar el sexo, para legitimar tener sexo. Aquellos que, los curas que supuestamente no tienen sexo, se ocupan de determinar con quién, cuándo, cómo, en qué posición y con qué frecuencia alguien podía tener sexo. Y lo legitimaban, eso que era considerado como vicioso, como feo, como sucio, que era el sexo, lo legitiman únicamente con una visión de procreación, expansionista, por cierto, desde el punto de vista católico. Es decir, tener el mayor número de católicos posibles, en este caso teniendo la reproducción de catoliquitos. Por eso era toda la estructura de matrimonio, digamos, canónico, que tenía la finalidad de exclusiva, de procreación. Es decir, pierde un poco la visión romana, que incluía la visión de producción y 60 más en la visión de reproducción. Luego, de facto, lo que sucede es que se combinan ambas, la visión reproductiva y la visión productiva, pero dentro de la visión reproductiva se enfatiza el sistema de dominación. El sistema de dominación, hombre, ser superior, que tiene el derecho de dominar a toda la estructura familiar, es decir, a la mujer y a los hijos, o a todas las demás otras personas que formen parte de la estructura. Y en ese sentido, los fundamentalistas religiosos tienen razón cuando dicen que el matrimonio tiene una finalidad reproductiva. Históricamente no la tuvo así, luego la tuvo, luego dejó de tenerla. Entonces, ¿a qué sirve o para qué sirve el matrimonio hoy en día? El matrimonio históricamente servía luego, a partir del siglo, de los códigos civiles del siglo XIX, y comienzos del siglo XX, para proteger a la mujer, entre comillas, protegerla, porque le quitaba sus bienes y se los atribuía en propiedad al marido y en administración al marido, los bienes propios que podía haber tenido la mujer, considerando a la mujer como una capitis diminucio, como una persona de menor entidad intelectual y capacidad cognitiva que impedía que pudiera administrar sus propios bienes. Entonces, primero sus bienes estaban administrados por el padre y luego pasaban a estar administrados por el marido. Un poco la tesis, por cierto, de la obra de teatro Casa de Muñecas, de Ibsen. Entonces, la estructura es una estructura que busca, entre comillas, proteger a la mujer y a los niños detendidos como débiles jurídicos, como personas con menor entidad intelectual, moral y de capacidades cognitivas y de toma de decisiones. Proteger a una persona que sí tenía las capacidades cognitivas, las capacidades intelectuales, para tomar las decisiones por los otros. Posteriormente, lo que viene sucediendo es que con el derecho a voto de la mujer y luego la igualdad en el matrimonio de los derechos y deberes de mujeres y hombres, que empieza a entrar en las distintas legislaciones solo a partir de los años 60 del siglo XX. Es decir, es un fenómeno relativamente bien reciente. Solamente tiene alrededor de 65, 80 años y en el caso venezolano, menos de 40 años del año 82. La verdad es que el sistema empieza a entenderse de una manera distinta. Los hijos tienen protección independientemente de que hayan nacido dentro o fuera del matrimonio. Recordemos que antes los hijos solo tenían protección legal, si habían nacido dentro del matrimonio. Y una protección inferior si habían nacido fuera del matrimonio, porque eran bastardos. Porque dentro de la estructura católica se concebía que habían sido producto del pecado. Y en consecuencia, lo que es producto del pecado no puede ser reconocido en la ley en forma igualitaria. Entonces, los hijos fuera del matrimonio no tenían igualdad de derechos. Eran los hijos adulterinos, los hijos incestuosos, los hijos sacrílegos. Y algunos de ellos nunca podían tener ningún tipo de protección legal. Eran básicamente los hijos sacrílegos y los hijos incestuosos. Estos siempre quedaban absolutamente desprotegidos. Eran parias totalmente sociales por su origen, por haber nacido de un cura o por haber nacido de una relación incestuosa. Entonces, el igual de alguna forma acontecía, y hasta muy reciente, con los hijos adulterinos. Entonces, la diferencia que hay entre hijos naturales y hijos legítimos, de los naturales, solamente permitía la protección de algunos. Cuando existía, al comienzo, cuando no existía un vínculo matrimonial. Si existía un vínculo matrimonial, el padre que había tenido un hijo fuera del matrimonio no podía reconocer a ese hijo. Y siempre era un hijo fuera del matrimonio, pero además un hijo de una madre sola. Es decir, había toda una serie de estructuras, porque además sería la prueba del adulterio, el reconocimiento del hijo que está adulterino. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Suceden dos fenómenos en el siglo XX. Uno, se establece la igualdad de derechos de los hijos, independientemente del estatus matrimonial o no de la pareja. Es decir, los hijos tienen la misma protección, independientemente de si nacieron fuera del matrimonio o dentro del matrimonio. Por lo cual, ya la institución matrimonial no es un sistema de protección del niño. El sistema de protección del niño se extrae del contexto matrimonial y se pasa a un contexto general de derechos de personas. Y, por el otro lado, el sistema de la dominación empieza a ceder, aunque existe todavía en 26 países del mundo, incluyendo Irán, Irak y todos esos países donde las mujeres no tienen iguales derechos que los hombres y quedan sometidas al designio del hombre de manera prácticamente absoluta. Pero digamos que en la mayoría de los países del mundo las tres cuartas partes o más de los países del mundo, en el siglo XX, a partir de los años 70, 80 del siglo XX, en el caso venezolano del 82, se establece igualdad en el ámbito matrimonial de derechos y deberes entre hombres y mujeres. Entonces ya deja de ser el matrimonio la estructura de dominación que antes era. Entonces cambia todo. ¿Qué es lo que...? Entonces ya el matrimonio no es para tener hijos, ni para proteger a los hijos, ni para justificar el sexo reproductivo. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? Matrimonio, y la gente no se ha dado cuenta, cambió con estos dos elementos de naturaleza. Y la única finalidad del matrimonio hoy en día es proteger a la pareja, desde el punto de vista estructural legal. Proteger a la pareja desde el punto de vista de la propiedad de los bienes, desde el punto de vista de la herencia, desde el punto de vista patrimonial y desde el punto de vista extrapatrimonial. La toma de decisiones, por ejemplo, de salud, por ejemplo, si hay que desconectar a la persona porque está en coma. Esa es una decisión de salud que eventualmente puede ser tomada por el cónyuge. ¿Correcto? Sí. Entonces cambió la finalidad del matrimonio. Eso es lo que los fundamentalistas no se han dado cuenta. Efectivamente, el matrimonio del derecho romano cambió en el derecho romano una finalidad patrimonial, luego bajo el derecho canónico una finalidad de dominación y luego una combinación de ambas de facto y de derecho hasta hace solamente alrededor de 40 años. Entonces, con el cambio de la naturaleza del matrimonio, que ya no es para tener hijos, que ya no es para proteger los hijos, que es solamente para proteger el cónyuge, entonces se abre la necesidad de reformular el concepto de matrimonio. Y entonces aparece el matrimonio igualitario, el matrimonio igualitario. Recordemos también, por ejemplo, que bajo el Código Civil, y de hecho hubo una sentencia venezolana célebre sobre el tema, el us cognubis, el derecho derivado del matrimonio, eventualmente implica la capacidad reproductiva. Es uno de los pocos países donde a origen, al momento de la celebración del matrimonio, es necesario que el hombre tenga capacidad reproductiva. Recordemos, ¿de dónde viene el origen de esa norma? Porque quizás es uno de los elementos que nos da idea, nosotros los juristas, de dónde viene el asunto. El tema de la capacidad contractual en Roma era un tema que era revisado desde el punto de vista de que si tú eras o no paterfamilias, y no estaba relacionado con la edad, sino con eventualmente ser paterfamilias, y solo el clivus familias entraba en la categoría de paterfamilias, bien sea la muerte del paterfamilias, bien sea por la emancipación plena. Entonces asumía la plena capacidad contractual para todos los efectos, incluyendo el efecto matrimonial, incluyendo el contrato matrimonial. Cuando llegamos al siglo XI-XII, los canonistas empiezan a preguntarse en qué consiste la capacidad para celebrar el matrimonio. Y lo asocian con la capacidad reproductiva, porque si la finalidad del matrimonio era reproductiva, la capacidad tenía que ser reproductiva. Entonces la capacidad era flotante, no se asumía a una determinada edad, sino empezaba con la primera regla para las niñas y con la primera eyaculación para los varones. Porque estaba asociada a la capacidad reproductiva. Y es por eso también que hay nulidades del matrimonio asociadas a la visión canónica, que están relacionadas con la imposibilidad de tener hijos y la impotencia. Y esa impotencia, por cierto, se mantiene en el código. Y está en un caso de los años 70 que fue muy célebre y no voy a nombrar aquí. Mira, qué interesante. Primero, tener la oportunidad de hablar contigo. Y segundo, quería que, digamos, esa aproximación, y por eso es que me llama la atención, también es la rigurosidad propia del estudio. Porque a mí me preocupa muchísimo es, uno, esa visión que sigue dándosele sobre, bueno, que es un tema de moralidad. Yo creo que eso ya está más que superado. O sea, yo creo que es un tema de empezar a hablar sobre el tema del matrimonio bajo la premisa de que sí, que sí es la homosexualidad, que sí es algo moral. Yo creo que ya eso es atávico y yo creo que ya hay que ni siquiera mencionarlo porque ya es superado, ¿no? Esto es un tema de, uno, no discriminación. Dos, libertad, digamos, plena en el sentido de que el libre desenvolvimiento de la personalidad. ¿Y por qué tomo, digamos, y me monto en las premisas que tú has hablado? Porque incluso yo personalmente en un área de investigación, yo mantengo de que no, y quiero, digamos, hacer la advertencia que hasta que no termine la idea no me juzguen. Yo no comparto la idea del matrimonio igualitario, pero por otras razones. Date cuenta que todos los elementos que mencionas hasta tienen que ver con poder, con la protección de los hijos, con muchas cosas que pudimos pensar que sí o no, pero es el reconocimiento que le estamos dando a su vez al Estado. Y los Estados saben que reconocer o no una situación como esa, que tan es así que, a pesar de Letrán y de Trento, esa fuerza que había entre la Iglesia y el Estado, asumieron el control de lo que es el matrimonio. Es decir, que el hecho de que los Estados estén empezando a reconocer el matrimonio es que saben que pueden perder poder porque todos esos mismos elementos que estamos hablando de la propiedad, de la ayuda, de la parte fiscal, etcétera, lleva implícito el reconocimiento de los contrayentes del Estado. Entonces, yo soy de los que abogo de que el Estado y la legislación no deberían meterse en algo que es de la estricta intimidad de la voluntad de las personas. Y cuando hablo de las personas, no solamente estoy hablando de dos, sino que puedo estar hablando de tres, de cuatro o de cinco, y yo puedo estar hablando incluso de otras formas de comunidad y otras formas de integración. Es decir, que cuando yo niego, o digamos, mi tendencia es a negar el reconocimiento del matrimonio unitario, no es por el matrimonio per se, es por el hecho de reconocer previamente que el Estado es mucho más grande y que debemos reconocerlo a él primero. Entonces, yo creo que digamos, aprovecho y me monto digamos en tu exposición para poder promover esta idea. Yo creo que no debería haber ni siquiera que se mencione, y lo he comentado incluso hasta criticado una sentencia de la Corte Interamericana, matrimonio de gente del mismo sexo. No, matrimonios con independencia del sexo que tengan, porque ya tú estás empezando a abrir otras puertas. Igual pudiera pasar con lo del LGBTI, porque eso tiene incluso unas puertas de manipulación ideológica y política distintas a las de no discriminación, que estamos viendo como muchos regímenes digamos, que se llaman progresivos o progresistas lo están utilizando pero con unos fines que no son genuinos, que es el de evitar la discriminación. O sea, yo creo que es importante asomarlo también desde ese punto de vista, porque estamos entonces dándole fuerza a quien siempre tuvo fuerza, que es el Estado. Bueno, yo parto de otra hipótesis, pero voy a concatenarla luego, expresarla luego. El tema igualitario no es la primera vez que se plantea desde el punto de vista del matrimonio civil. Cuando el código civil francés en 1804 establece el divorcio, se separa el concepto de matrimonio eclesiástico del concepto de matrimonio civil. Nosotros en Venezuela estuvimos celebrando matrimonios eclesiásticos con validez civil hasta el código de Guzmán Blanco. en otros países hasta mucho más reciente, en Colombia hasta el año 1984, en Brasil hasta el año 1982 y en Chile hasta el año 1986 y en Italia en esa misma época. Es decir, que había una simbiosis entre reglas del matrimonio eclesiástico y reglas del matrimonio civil porque era el mismo oficiante el que el cura el que celebraba el matrimonio civil y el matrimonio eclesiástico. Ahora bien, la consecuencia de eso era que el cura a los fines eclesiásticos aplicaba los requisitos eclesiásticos y a los fines civiles aplicaba los requisitos civiles. Con la visión del código napoleónico se separa la estructura del matrimonio por razones históricas que vemos en la Revolución Francesa. Se separa definitivamente el matrimonio eclesiástico del matrimonio civil y se incorpora dentro de y se inclusive en algún tiempo simplemente no se podían oficiar los matrimonios civiles allá en Francia. Los matrimonios eclesiásticos. ¿Cuál es la consecuencia? Que matrimonios civiles que no cumplen requisitos eclesiásticos pueden ser celebrados sin ningún problema porque los requisitos del matrimonio civil son distintos de los matrimonios eclesiásticos porque tienen un apellido distinto y forman parte de un club distinto del club de los ciudadanos y el club de los creyentes de una religión. Son dos clubes distintos y con las reglas de cada club son distintas. Entonces donde estaba el problema era cuando a veces yo siempre lo digo el problema en los derechos modernos es que la visión o creencia de algunos no puede ser la medida de los derechos de todos sino que el Estado debe legislar con la finalidad de que todos tengan iguales oportunidades y derechos no de acuerdo con la visión o creencia de algunos sino con la visión o creencia de la integración de todos en el ámbito social económico político y legal Entonces ahí entro en la otra en la otra visión un poco diferente tú como abogado y yo como abogada sabemos que el matrimonio es muy bueno mientras está las partes bien y se vuelve un desastre el día que eventualmente no funciona y hay muchos abogados que hacen mucho dinero en esa segunda fase en la primera no hacemos dinero porque la gente va ante el registro y se casa y se casa y ya está y no tenemos nada que ver pero hay muchos abogados que están así dándose en las manos cuando viene una etapa de nubes oscuras en el matrimonio de alguien que tiene de algunas personas que tienen dinero y tú lo sabes perfectamente entonces yo creo que el matrimonio tal y como está concebido y el divorcio tal y como está concebido es una institución horrenda independientemente de la de la de la revisión por vía por vía sala constitucional que se le estableció al tema del matrimonio y lo abrió con lo cual estoy totalmente de acuerdo por cierto yo creo que simplemente debería el matrimonio hay países donde el matrimonio debe ser ratificado cada cinco años o cada tres años con la finalidad que se mantenga si no se disuelve no sé creo que ya ha llegado el momento de repensar el tema de la protección si la finalidad del matrimonio es la protección patrimonial y personal de las personas y el matrimonio ha cambiado tanto yo creo que deberíamos empezar a pensar en abolir el matrimonio para todos así mismo porque es una estructura horrenda absolutamente es una estructura horrenda deberíamos proponer algo que sea jurídicamente mucho más evolucionado que no tenga esos mecanismos de nominación de personas que estaban inherentes al matrimonio y que en el momento de su disolución que haya aspectos de falta de convivencia de imposibilidad de convivencia sea mucho más fácil y mucho menos traumático de terminar sobre todo con los temas de que tú lo sabes como yo lo sé como eventualmente hay padres o madres que usan en el momento del divorcio a los niños como misiles contra el otro y empiezan a usarlos como armas de punzo penetrante contra el otro y entonces se vuelve todo un problema ya social entonces yo creo que habría que pensar en esa revisión de la institución y eliminarlo para todos es decir el matrimonio es horrendo y entonces mientras tanto vamos a dárselo a todos y luego vamos a ir pensando en cómo solucionar esos problemas el matrimonio y eliminarlo para todos y crear una institución mucho más adecuada mucho más moderna mucho menos traumática y mucho más igualitaria mira date cuenta que vamos en muchas cosas en el mismo sentido en cuanto a que la institución del matrimonio como no es digamos originariamente una institución jurídica sino que es social y los hechos con los cuales fueron evolucionando y adaptándose fueron cambiando porque las sociedades van cambiando vemos por ejemplo que aquellas finalidades que eran digamos principalmente procreación y patrimonio son utilizadas en contra son como utilizadas en armas como armas como lo que estás diciendo los hijos y el dinero terminan siendo instrumentos para digamos minar esa relación no le pongamos todavía el nombre de matrimonio por eso es que incluso momentos en los cuales se ve como que un determinado estado esté reconociendo el matrimonio pudiera verse también como una barbaridad en el entendido de que tú partes como que las personas que libremente porque no deja de ser el matrimonio no deja de ser una de las manifestaciones de la libertad de asociación porque tú te puedes asociar tanto con fines digamos económicos como con fines digamos personales ¿no? entonces yo creo que hay que repensar la institución en abstracto en atención a los fines que una vez dieron origen digamos a su surgimiento si se mantienen o no pongamos por ejemplo como los estados nos tienen que meter en los noviazgos o en las relaciones digamos los casuales y vemos como para poder digamos reconocer el concubinato las relaciones estables de hecho vuelve el estado a meter su cuchara para poder atacar a lo que más le importa digamos a las personas en un momento que es la parte patrimonial poca o mucha el tema patrimonial entonces pudiéramos repensar de que siendo la relación interpersonal no estamos digamos metiendo aquí nada de género de tendencia de homosexualidad cero sea cual sea las relaciones de las personas en cuanto a calidad y en cuanto a número debe mantenerse al margen de los estados y permanecer en la estricta digamos voluntad de las partes y todo lo demás date cuenta que incluso mencionaste el tema de que se la eutanasia el tema de que si conectas o no conectas a una persona el tema de que lo controlas vamos a atender a esas instituciones pero no trayendo de contrabando al matrimonio porque entonces también hay una hay una hay una discriminación los que están casados sea con otras personas del mismo sexo o no versus los que no están entonces vas a tener una diferencia grave yo creo que abordándolo desde el punto de vista de las instituciones y desde las libertades podemos digamos llegar a una conclusión de que el matrimonio no debería estar reconocido por los estados ninguno bueno tiene que estar reconocido para al menos los fines fiscales y los fines esos que estábamos señalando fiscales por dios entonces estamos justificando de que el estado nos puede meter los impuestos a cada ratico vamos a atenderlos desde el punto de vista fiscal bueno se atenderá pero fíjate cuál es mi visión sobre eso yo creo que el futuro nos depara unas instituciones diferentes donde debemos eventualmente distinguir entre esas asociaciones afectivas y asociaciones sexo afectivas y asociaciones afectivas para distinguirla de las asociaciones civiles propiamente dichas donde el ámbito propiamente afectivo no me estaban llamando y sonó por ahí el teléfono muy fuerte las las relaciones como tú mencionabas asociativas y efectivamente coincido contigo que el el sistema de uniones civiles de matrimonios etcétera forma parte y de hecho estaba dentro de los contratos del código del año del año 42 es decir hasta el código 22 y sigue estando dentro de los contratos en la mayoría de los códigos viejos que todavía están vigentes como el colombiano por ejemplo es luego que se le da el carácter de institución y se reformula y entonces se le quiere proteger extraordinariamente frente a otros contratos y bueno en fin se empatuca un poco la estructura pero la verdad es que si tú tienes el concepto de asociaciones como un triángulo luego tú podrías tener una subdivisión en tres que es la que yo o en dos y luego esas en varias entonces tenemos asociaciones con fines patrimoniales exclusivamente y así asociaciones de base afectiva y dentro de las asociaciones de base afectiva yo veo las asociaciones de base sexo afectiva y las asociaciones de base afectiva pero que no involucran el sexo y eso ha sido recogido esa última visión en algunas leyes que no han tenido la trascendencia que podrían haber tenido por ejemplo las el reconocimiento de los derechos por ejemplo dos personas de edad avanzada inclusive por ejemplo hermanos primos amigos que viven que compran una casa juntos para vivir al final de su vida reparten los gastos eso es una asociación afectiva pero no sexo afectiva entonces si nosotros hacemos la diferencia entre las relaciones sexo afectivas y las relaciones afectivas podemos crear un abanico de opciones que permitan jurídicamente la protección de los intereses en el caso mexicano se permitía por ejemplo que una perdón dos o más personas que tenían una relación y eso tenía incidencia a los fines sucesorales pusieran en comunidad esos bienes que estaban usando juntos es decir que que concibieran que que se concibiera que esos bienes adquiridos durante de esas personas que viven juntas etcétera formalizando esa asociación esos bienes son de la comunidad y tienen un tratamiento comunitario especial que permite entonces que esa persona que no es nada tuyo desde el punto de vista jurídico porque no es tu esposa no es tu esposo no es tu familia ni por alianza ni por consanguinidad pueda heredar en condiciones de igualdad patrimonial que el más cercano de la familia por ejemplo que pueda heredar la vivienda principal que la vivienda que tienen sin pago de impuestos eso me parece que es una visión diferente o eventualmente como está empezando a suceder el reconocimiento de las relaciones sexo afectivas plurales nosotros desde el siglo 19 consideramos que era un tema barbárico la poligamia y la poliandria pero desde el punto de vista de la de lo que está de la de la verdad social esas estructuras existen no solamente en los países árabes sino donde siguen teniendo unos mecanismos de dominación sino también por ejemplo en en Estados Unidos con con algunas religiones por ejemplo en el estado de o incluso comunidades indígenas o incluso comunidades indígenas y tienes que respetarlo porque la diversidad cultural tienes digamos la obligación de mantener ese bagaje cultural entonces volvemos a que no podemos tratar de forzar una institución a realidades sociales totalmente distintas y menos aún justificadas en otras instituciones por ejemplo la de la de la de la la de la comunidad bueno vamos a atenderlo desde el punto de vista del derecho de bienes que es de la comunidad o desde el punto de vista sucesoral si pero como tiene aspectos personales como tiene aspectos personales hay que atenderlos integralmente no lo puedes atender caso por caso tienes que generar unas reglas generales de aplicación claro pero entonces es donde tenemos otro digamos otras tensiones de que si es un contrato y yo lo veo así contractual en el sentido de que la voluntad es la que prela cuando tratas de convertirlo en una institución y su tratamiento va a ser desde la ley estás permitiendo que una tercera voluntad de los que contratan o conviven este entre allí que es la voluntad del legislador general de las instituciones entonces pasa como estos regímenes totalitarios que creen que por derecho o por ley o por decreto pueden mandar a todo entonces el libre desenvolvimiento de la personalidad que debería atender a la voluntad particular del alcance de esa relación se pierde ¿por qué? porque bueno bajo la excusa de que no que el estado tiene que cobrar impuestos de que tenemos que ver entonces yo creo que la situación actual puede perfectamente abordarse todos y cada uno de esos hechos que justificaron en alguna oportunidad o pretendieron tenerse como justificación para el matrimonio antes del matrimonio teníamos digamos una es interesante es interesante y por eso mi interés de plantearlo contigo en el sentido de que esa esa abstracción del estudio del derecho nos da para poderlo llevar a temas eminentemente digamos de técnica jurídica ¿no? y de derecho como tal sí lo que pero fíjate que como veo yo el asunto mientras tanto la institución existe y existe en todas partes del mundo entonces hay un momento presente y un momento futuro un futurible en el momento presente la lucha es por la igualdad y abrir la institución del matrimonio a dos personas o inclusive a más eso ahorita a dos o más personas en este momento porque todavía estamos haciendo entre dos personas ¿por qué? por la tradición judio-cristiana entre un hombre y una mujer únicamente o por la tradición por ejemplo que tienen los musulmanes es decir hay una realidad que está que está ahí y de nuevo aquello que yo dije antes que la visión de algunos no sea la medida de los derechos de todos yo creo que esa es la regla que yo quiero siempre practicar y entonces mientras tanto abrir la estructura del matrimonio para que pueda servir de base a esas colaboraciones a sexoafectivas entre personas y luego el futurible el futurible para mí es destruir la institución hacer desaparecer la estructura matrimonial y sustituirla por algo que sea jurídicamente más valedero para el siglo XXI pero ahí no estamos todavía es decir yo no veo no tengo conocimiento de nadie en el mundo que esté proponiendo esas estructuras así podemos empezar a pensarla podemos sentarnos y entonces sería chévere que nos sentemos y entonces digamos bueno ¿cómo la concebimos? así ah bueno este es el ordenamiento que estamos proponiendo ahí se me está yendo la luz ¿cómo es el ordenamiento que estamos proponiendo? de esta forma entonces sería chévere un ejercicio pero por ahora es un ejercicio teórico el ejercicio práctico es migrar hacia que aquellos que están desprotegidos hoy bajo la ley por un prejuicio lo sean en el futuro mira yo sabía que íbamos a quedar con muchísimas ganas de ahondar en esto creo que esta conversación digamos para poder lanzar esas ideas generales está buenísimo porque me gusta en el primero y te lo dije desde el primer momento que lo abordemos digamos desde la profundidad propia del examen del tema ¿no? pero sí digamos mi preocupación y ya te cuenta que usaste la palabra de igualdad me asusta usar la igualdad porque empiezan unos igualitarismos me gusta es más decir sin discriminación ¿no? puede ser fíjate que el tema se planteó en el pasado con el tema con el asunto de si se aceptaba el divorcio si las parejas divorciadas podían volverse a casar y entonces en el matrimonio civil sí pero entonces los religiosos dicen no, estos son unos barraganos que están aquí unos barraganos uno lo que sea porque no distinguen entre los efectos civiles y los efectos canónicos el que forme parte del club muy bien que no se divorcie y que se divorcie sino que haga como una persona que yo conozco que fue hasta la rota a pedir la anulidad de su matrimonio para poder se volver a casar o sea me parece así como que extremo pero bueno en fin está bien es su derecho porque él forma parte del club de aquellas personas que son muy creyentes de la estructura de dominación establecida bajo la modalidad del derecho canónico entonces está bien que él se sienta él no se sentía libre de volver a tener ni siquiera un besito con nadie mientras no le disolvieran el matrimonio por vía de nulidad pero me parece horrendo porque tenía tres hijos y cuáles son los efectos de la nulidad sobre esos hijos que en realidad no los afecta pero en fin ¿por qué no los afecta si dentro de la teoría general de la nulidad eso implicaría que no hubo nunca nada? en fin temas que podríamos nosotros discutir mucho más allá pero el punto es cambió la institución a lo largo del tiempo y hoy hay personas que no pueden entrar en el club y lo que hay es que recortar una esquinita para que puedan entrar en ese club que el club es una porquería que el club la piscina está vacía y el club tiene las canchas de fútbol no funcionan porque la grama está mala y las canchas de tenis no tienen red bueno eso es verdad entonces vamos a ver si podemos crear un club que sea más bonito para todas y todos mira excelente excelentes reflexiones yo sabía que íbamos a quedar también con ganas de hablar más pero el tiempo no nos da si no te vas a salvar de una que es a todo el mundo que tengo aquí salvo dos que se me escaparon me gustaría que promovieras que postulases a por lo menos tres personas tres profesores que te gustaría escuchar sus reflexiones sobre estos temas similares o las que tú consideres digamos pudiéramos traer a colación a esta plataforma uy me estás poniendo en un aprieto porque muchos se nos han se nos han ido de 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 Venezuela pero yo yo creo que desde el punto de vista de muchas instituciones aunque él es comercialista desde mucho mi ex alumno y hoy profesor en la Universidad Católica sustituyéndome a mí creo que Diego Castañino que hoy he dado obligaciones y mercantil en la Católica en las cátedras que yo daba antes puede tener una una visión bien bien interesante sobre el tema desde el punto de vista que me parece que habría que darle creo que el derecho del trabajo también nos pone en una en una visión totalmente diferente de la del tema que estamos viendo entonces que sobre todo por por la estructura tradicional de dominación y de de sumisión donde el rol de la mujer estaba relacionado con un trabajo no remunerado entonces yo no sé si si que no está aquí por cierto en Venezuela en este momento si como es que se llama espérate que estoy tratando de de buscar en mi memoria para hacer la cosa interesante yo creo que el tema de oye déjame buscar mi mis apuntes y eso me me permite que yo ayude me ayude en mi memoria que muchas veces en estas cosas me traiciona eso pasa sí sí eso pasa en línea general en línea general mi memoria puede ser muy buena para hechos pero para nombres se me convierte en en un desastre en y yo debo reconocer mis propias mis propias limitaciones igualmente a pesar de que vamos a trancar ahorita queda abierta para que vayamos digamos poniendo la información en los videos etcétera cuando cuando los publiquemos ok perfecto pero creo que oye no puede ser que se me haya se me haya traspapelado y además si la agenda la dejaste en la oficina estamos trancados más o menos 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 no tranquila tranquila mira este reflexiones finales sobre el tema que de verdad que es interesantísimo desde el punto de vista de los retos jurídicos sociológicos de historia este de verdad que es un tema fascinante bueno mira reflexiones finales el derecho nunca ha sido estable y cada vez que se se producen modificaciones en el derecho en aquellos ah perdón te estaba diciendo César Augusto Carvallo que no César Carvallo creo que puede ser bien chévere para ver el tema desde el punto de vista laboral he conversado con él he conversado con él ya con esto lo termino de comprometer perfecto me parece me parece súper chévere decía que que los tiempos cambian y cada vez que hay un movimiento telúrico que modifica algunas de las creencias que están en la base fundacional de los temas societarios de los temas de la sociedad de la sociedad como tal los societarios no son derechos de sociedad hay movimientos de reacción que tratan de impedir que ello ocurra eso sucedió por ejemplo con la abolición de la esclavitud y el sisma que produjo económico social la abolición de la esclavitud con la prohibición de la segregación racial y la discriminación racial eso también generó en muchas sociedades un impacto terrible desde el punto de vista de social cultural económico nunca hubiéramos tenido un presidente de Estados Unidos como Obama si no hubiera habido ese movimiento anterior y este movimiento de las mujeres por ejemplo y como todavía las mujeres somos más discriminadas que los hombres en etapa de pandemia o en etapa de los sueldos en general o en las oportunidades sociales a pesar de una supuesta igualdad ante la ley y ahora este movimiento de igualdad LGBT que cambia también patrones si yo hubiera nacido siempre lo digo en el siglo XVIII me hubiera parecido normal la esclavitud si yo hubiera nacido en el siglo XIX me hubiera parecido normal entre comillas natural que las mujeres no tuvieran derechos de hecho puedo decir que mi madre nunca ejerció la patria potestad sobre mí porque yo llegué a los 21 años justo en la época de la reforma del código civil entonces mi mamá nunca nunca tuvo la patria potestad sobre mí pero los muchachos no pueden imaginarse que eso ocurría solamente hace menos de 40 años no lo pueden imaginar que eso hubiera ocurrido a la vuelta de la esquina desde el punto de vista jurídico y que las luchas por la transformación jurídica para dar igualdad siempre hacen ganar a todos porque todos ganan en dignidad al ganar derechos quienes estaban excluidos todos ganan en dignidad incluyendo aquellos que estaban en contra es decir ganaron en dignidad quienes eran esclavistas al eliminar la esclavitud ganaron en dignidad los racistas al establecer la igualdad racial ganaron en dignidad quienes estaban en contra de los derechos de la mujer al establecer los derechos de la mujer ganan en dignidad todas y todos como lo dijo el presidente de Costa Rica por cierto con la entrada en vigencia del matrimonio igualitario en Costa Rica ganan en dignidad todas las personas inclusive los que están en contra porque eso significa que ellos pueden estar en contra y siguen teniendo los mismos derechos que tenían porque no se les concluyó ninguno y aquellos que no tenían los van a tener ahora iguales y pueden gozar de los mismos derechos que de los cuales se les había privado por un prejuicio como antes a las mujeres como antes a los negros como antes a los esclavos como antes a ciertos grupos de personas que quedaban excluidas de ese paraguas legal por algún prejuicio Tamara de verdad que muy muy agradecido de haberte tenido aquí y abordarlo y digamos desde la pureza de la investigación jurídica porque hay personas que cuando abordan este tema le meten unos elementos ya superados que no permiten digamos verlo con la claridad que amerita este tipo de discusiones bueno de nada y siempre la orden estamos en contacto gracias por todo gracias